Mi nombre es Ana María de Acosta y soy hermana de Vasco de Acosta. Mi hermano es politólogo y tiene un movimiento llamado el Movimiento Nacionalista. Mi hermano es perseguido por su manera de pensar, por estar contra el régimen. Dentro de sus actividades no hay nada ilegal, está todo dentro del mundo de las ideas y de las acciones alrededor de las ideas, pero no nada bélico ni nada ilegal. Por eso el gobierno tiene que inventar mentiras, porque es una mentira. Mi hermano fue capturado en mi casa. Fue un comando de más o menos 35 personas encapuchadas, o sea, identificadas con varios cuerpos de seguridad del Estado, pero ellos se identificaban como gobierno, nunca dijeron de dónde eran. Rompieron la puerta, la tumbaron, golpearon brutalmente a mi hermano mayor, golpearon brutalmente y torturaron a mi hermano Vasco, dentro de la casa. A mí no me torturaron porque yo estaba escondida, pero yo sí pude oír los gritos de dolor de mis hermanos al ser torturados y pude oír cómo rompían mi casa. Cuando ellos se fueron, evidentemente yo salí y vi la irregularidad. Nunca se mostró ni orden ni nada. Ellos decían que era orden presidencial y que ellos podían hacer lo que querían. En Venezuela la libertad no existe. No existe porque las personas que dicen lo que piensan son encarceladas, acusadas de crímenes que no cometieron y son encarceladas por esos crímenes que no cometieron, pero realmente están en la cárcel por lo que piensan y por lo que dicen. Y eso nos lleva a la justicia. Justicia es dar a cada cual lo que merece. Bueno, los presos políticos no merecen lo que les están haciendo, porque ellos no cometieron crimen para estar presos. Ellos lo único que hicieron fue expresar su pensamiento, es querer un país diferente. Entonces, en Venezuela la justicia no existe. Es la justicia de la tiranía. Es mantener en prisión o callado al que me adversa, porque la tiranía no le interesa lo que tú y yo pensamos. Ellos lo único que quieren es que no lo digamos.